Sí, porque además en las escenas no hay nada, no se va a ver nada de esto, ¿sabes? No, esto es una putísima barbaridad, ¿eh? Este boli está demasiado, está muy bien hecho, loco. Está guapo. ¡Mira la cara! Es el puto guapo, loco. A ver, aquí hay varios NPCs. Uno, dos... El puto guapo, loco. ¡Qué grande es el tío, ¿no? Aquí había que hacer un emote. Y te daban un logro, que yo creo que no lo hice. Solo la tía antes, ¿no? ¡Antonia! Aquí tenías que ponerte la ropa y utilizar. Es que esto creo que no lo hice, este logro, ¿eh? Mira. Un momento, ¿eh? Es el recuerdo de alguien, que es el nuestro. ¡Hostia! Se me buguea, ¿eh? Bueno, vamos a utilizar el emote y lo quitamos rápido. ¿Cómo se utiliza, loco? Se me buguea el juego, gente. ¿Cómo se utilizan los emotes? Pues quedan bien por culo. A los logros. Es que me la pena, o sea. Vamos a ponerlo esto bien, que se me envenena, gente. Claro, entiendo que esto no es tan modeado, claro. Aquí había alguien, que es luego. ¡Este, ¿quién es? ¡Que me suena mucho! ¿Este de quién es? ¿De Tintín o quién es este? ¿De dónde salía este? Ah, es el Lighton. Y he dicho yo de Tintín por la cara, ¿no? Ah, 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 ah.